Pues bueno pequeños, vamos a continuar con la historia de Leon Kennedy, del señorito Leon Kennedy que nos quedamos justo saliendo de la comisaría y nos fuimos con la señorita Aida Wong, la gente esta del FBI que era capaz de matar a tres perros ahí, ahí esta, a tres perros de tres disparos y a mi sin embargo me costaba un huevo después in game Vale, y se supone que ahora me estaba contando todo el lío Joder que bonito es este juego, que barbaridad Annette Birkin, ya no me acuerdo de los... Ya no me acuerdo de los nombres ni que papel jugaban dentro de toda la trama Venga Encuentra a me No me gusta de este juego el que no pueda seleccionar cuando utilizar la... Cuando utilizar la linterna O sea, el que me la ponga a él cuando él quiere no me hace ninguna ilusión Aquí por ejemplo yo ya iría con la linterna Según la central, esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella Vamos, la ciudad administra las alcantarillas Como va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades Hombre, el dinero Eso es Vale Yo es que aquí ya hay... Joder Un terremoto Vale Eso es lo que esperas, vale Ya puedo apuntar, antes no podía Necesito balas de pistola De una manera que no os hacéis idea, eh Por ejemplo, estas Muy buenas, Nu, ¿cómo estás? Al igual que ayer estaba... Sí, atento Ya, 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 no Atento estoy Pues bien, ayer justo estaba probando el Forest Y... Y yo por las noches Bueno, eh... Suelo... Suelo emitir alguna serie de terror Siempre este canal es de terror, básicamente Y... Un juego al que no había jugado hasta ahora Era el Resident Evil 2 Remake Así que... Aquí estamos Probándolo Vale Eh... Vale, seguimos con la llave electrónica Pólvora grande De momento... Nada de esto Munición de la Magnum De momento la vamos a guardar Eh... Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver Creo que me voy a llevar la Magnum Esto lo vamos a guardar Eh... Voy a guardar la granada Y no tengo nada más de... Sí, es un juegazo, totalmente, eh Y vamos a guardar también la granada O sea, la... Uno de los cuchillos Venga... O sea, por aquí ya no hay nada más No puedo coger nada más No puedo coger nada más Vamos a ir por donde hemos visto al... Al cocodrilo Cocodrilo... Se metió en la cueva Y la verdad es que no tengo nada más que... Eh... La escopetilla Y la Magnum Espero que sea más que suficiente Para el cocodrilo Yo vi la parte de la otra chica A mí... Eh... Mira, la... El personaje que más me... El que más me atrae Y el que más me gustó en el juego original O sea, yo al original sí lo jugué Al Resident Evil 2 original sí que lo jugué Y el personaje que más me gusta Y del cual... Eh... Estoy enamorado Eh... Es Claire Redfield Así que dije... Voy a jugar primero con Leon Kennedy Que es un personaje que sinceramente... Ni me va ni me viene Ni hablar Cargarás conmigo hasta el final Di que sí Chris, el hombre... El Chris Redfield El mamadísimo Me temo que sí Pero te vas a manchar tú, no yo Eso es Vale, es posible que ahí nos salga un cocodrilo Me va a ser que sí Vale Sí, sí, y como... ¡Hostia! Me toca correr Vale, vale, vale ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Y me ha comido ¿Qué coño tengo que hacer? ¡Ah! Igual le tengo que disparar Espérate, igual le... Igual le tengo que disparar cuando me... Cuando me va justo a comer A ver Eh... Saltar Vamos a ver Vamos a ver No, no, no tengo que dispararle, ¿no? Algo ¡Mierda! Algo sí tengo que hacer Pero... Existe mierda a mi personaje favorito Al señorito Leon Kennedy Eh... Eh... Pero... Si te quedas en el mismo lugar... No, pero... ¿Qué mierda tengo que hacer con este? Ehh... 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 Si... A ver... Ahí va, me he echado con las cajas ¡Oh, mierda! Ah, vale, le... Creo que le tengo que esquivar Ah... Vale, 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 vale ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Maldito cabrón afestoso! ¡Maldito cabrón afestoso! ¡Sí, señor! Venga, y esa granada me la quedo ¡Hola! ¿Qué coño ha sido? ¡Sube! ¡Di una vez! ¡Sube! ¡Dice! Claro, la cabrona me dice que vaya por aquí No sabe nada esta tía Quería ver al cocodrón Dijiste que el virus transforma a la gente No a los reptiles Correcto Estoy impresionada de que estés entero Vale, venga Pues subimos Ehh... Ah, vale, vale Se va solo Ambrela vende a bichos como ese aquí ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos Venden los virus que los transforman Y Anet es quien crea los virus Ese cocodrilo era peligroso Anet es aún peor ¿Cómo que por qué ves a Jaime? ¡A ti! ¡Gracias por esa raid! ¿Qué tal? ¿Josef? ¿Ha estado vivo? ¿O no? El señorito Josete ¿Qué tal A ti? ¿Cómo ha ido? ¡Pony guapo! ¿Cómo estás? En la raid de A ti te veo a ti ¿Cómo que me ves a mí? En la raid de A ti No, no estoy entendiendo nada Eh... De hecho anda al rojo puedo ser del team Me, 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 me Ha morido Josie y luego yo pero ya está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha llegado A ti! Pero en tu página me sale tu host a Hane ¿No se ha quitado lo del host? Estoy transmitiendo, ¿no? Básicamente Sí Pues no tengo ni idea No tengo yo ni idea, tío Bueno, pues nosotros aquí por nuestra parte acabamos de conocer a un bellísimo cocodrilo al que le hemos reventado la boca Y ya está, y seguimos con la señorita Hada, que fue donde nos quedamos el jueves Y ahí andamos El cocodrilo nos ha comido un par de veces Porque como soy un poco... un poco retortillo He tomado un atajo y no No era Ha petado Twitch, porque los clips si los veía ¿Esa es Hada? Sí, eso es Ada, Ada Wong Es Ada Wong ¿Esa es Annette? Annette Birkin ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo Hay que eliminarlo ¿Dónde está el virus G? Ha Eso no va a pasar Conteste, doctora Me cago en tu puta madre Bonnie ¿Ves por qué no hay que salir de las habitaciones seguras? ¿Qué tal Bonnie? ¿Ves por qué no hay que salir nunca de las habitaciones seguras? Leon Déjame Vete Deténla antes de que se escape Aquí cero spoilers, Nuf Porfa Estoy fuera del complejo Siguiendo a Annette Si ella no lo tiene Mírala, mira Está toda buena Está toda buena Está toda buena, Ada Wong Cuando lo tenga, pediré la extracción Puedes correr, Annette Pero no voy a esconderte Joder Yo voy a ir así todo el rato Bueno, venga, a ver Inventario, a ver qué tenemos La pistola Y poco más, ¿no? Está toda buena, Ada El Resident 4 es el único que me he negado a jugar Ese Me he negado Y me negaré a jugar al 4 Toda mi vida Me parece un chiste malo Sobre el Resident Evil Y sobre el mundo en general El Resident Evil 4 ¿Por qué? El 4 me pegó un chungazo Cuando lo empecé Hola, ¿cuándo somos de la Guardia Civil? O sea, es un rollo ahí Muy raro Se supone que es en España No sé nada No, no, pero Ese a mí me pegó Me niego totalmente a jugarlo Me niego totalmente a jugarlo Apuntar y hackear ¿Puedo hackear a Leon Kennedy? No, yo creo que encima después O sea, fue un intento de hacer otro tipo de juego Y... Te odio Y ya está Y ya no puedo hacer nada más aquí Ah, vale Tenía para hackear el... El ascensor ¡Ascensor! ¿Puedo hacer algo más aquí? ¿No? Si me salen rojos Qué malo, ¿no? ¿Qué cojones tengo que hackear? Sí, pues va a tener que ser eso Lo que no sé es Qué leches tengo que hacer No ¡Aaah! A ver Un dispositivo capaz de detectar y proyectar campos electromagnéticos También permite controlar algunos dispositivos electrónicos ¡Ah, vale, 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 vale! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Por qué me has vestido de guarra? Está buenísima, Ati No me digas que no ¿A que Ada está buenísima? Pony, hasta tú tienes que decir que Ada está buenísima Ahí está, ven Ah, vale, ahí está, ahí está No sé Como no te he visto Como solo vas a ver a Urban Diamantis Si a mí no me ves Pues no sé si estás buena o no ¿Y algo más tengo que hacer aquí? No A veces sí A veces sí es mujer Eh, no Venga ahí Pan comido Mmm, cucarachas de las que le gustan a Ati No puedo Ahí ¿Cómo? Eh, me voy a apartar de aquí Venga ahí Vale ¿Puedo pasar de ti, de tu culo? A ver Respéteme, señor zombie Que voy a leer Soy mujer Tengo vagina Pero soy más hombre que Crowey Eso no lo dudo Y nunca lo he dudado Y lo seguiré respetando siempre A ti Cucas salteadas con frijoles y arroz Plataco Ya hice una petición la semana pasada Pero hace falta un recambio para la pulsera cuanto antes Necesitamos una para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal En otras palabras Mi equipo y yo no podemos ir donde necesitamos para hacer nuestro trabajo Así que No quiero que nadie nos acuse cuando nos Ah, descaquearnos Aquí no hay nada ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Soy como Ati! ¡Soy como Ati! ¡Soy como Ati! Voy perdiendo balas Aquí no puedo subir, ¿no? ¡No! ¿Qué? No te levantes, cojones ¡Hostia! Vale ¿Tienes algo para mí? No Te ha contagido el virus de Lain falso Totalmente Vale Vale, vamos a intentar hackear algo ¡Ah! ¡Vámonos! Pasando Bueno Su puta madre, tú No, por el otro lado Ahora tienes el coronavirus Este es uno de los gordos, ¿eh? Los gordos Los gordos en la comisaría tardaban un huevo en morirse del todo ¡Hostia! ¡No! ¡No! Déjame Necesito una linterna o algo Por allí ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Vale Ey, balas Tirad un pepazo Vale, asusto, maricón Bueno, ya tengo una gran flash Por si Dejadme pasar ¡Venga! Una plantuki no me vendría mal, ¿eh? Ay, por el otro lado No me vendría mal una plantuki Para nada Se me va, señor ¡Venga! ¡Uh! ¡Venga, venga, 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 venga! Guay Mira ¡Ahí va la Ahí va la Anette ¡Legolas! ¡Muy buenas! Esa parte es chunga Pues... Vamos a ver ¿Qué tal la pasamos? Yo lo que necesito es algún objeto de defensa Me gustaría, la verdad ¿Y no tienes linterna ni nada por el estilo? No También es lo que decía ¿Me fastidia un poco? ¿Qué? ¡Mírale! No, 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 no ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué tengo que hacer? ¡Su puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No me deja salir! ¡No me deja salir! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Urban! ¡Hijoputa! A ver, mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por ahí, por ahí ¿Tengo que hackear algo? ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo bajar! ¡Ah! ¡Puedo bajar por ahí! ¡Joder! ¡Cago en la puta! ¿Quieres cambiar el modo asistido y continuar? ¿Resistencial a apuntar? ¡No! No, bastante, ya que no jugo a un discípulo Vale ¡Uf! Aquí ¿Qué tal, Urban? ¿Cómo estás? ¿Y aquí tengo que hacer algo o...? Estoy jodidillo, ¿no? Menudo pesado eres, ¿eh? ¿Esto me funcionará? ¡No! ¡No! ¡No me funciona! ¡Quería romper la...! ¡Mierda! ¡No! ¡Hostia! No tengo manera de esquivarlo, ¿no? ¡Mantis! ¡Muy buenas! No, pues... Algo tengo que hacerle ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Te hackeo! ¡Te hackeo la vida! ¡No puedo! ¡No! ¡No hay que dispararle, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Aquí no puedo hacer nada Que no se me ocurre ¿Qué coño tengo que hacer? ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Joder! ¡Cago en la puta, tú! ¡Cago en la puta! ¡Venga, mátame! ¡Mátame! 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 ¡Venga! ¿En serio? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Yo no! ¡Yo me he ofendido! ¡Yo me he ofendido! ¡Yo me he ofendido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Love! Ah, pues no Creo que ... ¡Le he cagado! ¡No! ¡Le he cagado! ¡Le he cagado mucho! Espérate, espérate Se la voy a hacer, se la voy a hacer Se la puedo hacer, se la puedo hacer Pensaba que si se quedaba sin eletricidad ... Se cerraba Venga, ven Ahora Ahora le puedo encerrar aquí No, esto está hecho, esto está hecho Esto está hecho Mira, 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 eh Atentos Ah, pues no, no era lo que yo pensaba Ah, pues no, no era lo que yo pensaba Llegales Pues nada Qué hostión, me ha dado de lo mío A ver No me odies por los bonipoids Me fui de... Eh Lo del outlast, ¿de quién ha sido idea? ¿De quién ha sido idea, chicos? Siempre se ha llegado bien, córrer Lo reconozco Eita Eita Menudo pesado eres, eh Venga Venga ¿Y no la puedo cerrar, esta? ¿No se puede cerrar? Venga 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 Sí Sí, señor Sí, señor ¿Qué vas a hacer? A mí me gustaría vivir la cabeza de Urban Vale Una plantita no le vendría mal al señorita Aida, ¿verdad? Sí, pero no iba a guardar con el señorito detrás A ver Aquí no puedo coger nada de la basura Mierda, basura Vale Aquí algo que se pueda hackear No, creo que voy a tener que subir para arriba GG, creo Sí, al de 800 intentos A la primera, como dice Urban A la primera Vale Vale, inspección Con la nueva pulsera que acaba de llegar Por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición En cuanto al informe del otro día sobre la incineradora No es nada Probablemente algún resto de basura grande Le echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe Vale ¿Qué hace esto? Bueno ¿Vale? 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 Vamos a ver qué es esto ¿Esta también es de la CIA como el... ¿Esta es del FBI? ¿Esta es del FBI, la señorita? ¿Qué tiene esto? Pulsera Vale Eh, GG Hostia, la niña tú Ah, no, no es la niña Es la... Bravo Bravo ¿Ahora vas a quemarme viva? El gel nunca caerá en tus sucias manos No soy la única que lo diga ¿Podré beber? El visor cuántico Pues no Pues no morirás tú sola ¿Eh? ¡Mierda! Y yo bebiendo Tengo que hacer Cuatro Ahí Vale Coño, tengo que hacer aquí Vale, 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 vale Corre Corre ¿Me da tiempo en siete segundos? Corre Oh, 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 oh Oh Cabrona Joder ¿Esa señora está enferma o algo? Yo creo que... Yo creo que sí Yo creo que algo tiene Uf Joder Con el coronavirus, tú A ver Esto, examinar Pulsera ID Vale, tiene instalado lo de visitante O sea, ahora ya podemos salir por aquí Venga Su identidad está autorizada A la primera, Urban Octubre Regrese antes de esa fecha Ni hablar Ni hablar Al palo Vale, espera Por aquí puedo salir Vamos a ver más zonas Y aquí no tengo nada más Joder Ni balas Ni una Ni una maldita Planta, eh ¿Qué pasa? ¿Que no fumaban porros aquí En este laboratorio? ¿Qué pasa? Gráficamente me vuelve loco este juego El coronavirus ha llegado a Italia Clavos y unos cuantos machetes Y bidones A ti Bidones A ver, espérate Basta De este juego absurdo Acabó el juego Y has perdido La verdad es que no tiene buena cara, ¿no? Dime ¿Sigue vivo tu marido? Oh, mira Ha ido donde duele Por la autoría del gen Teoría interesante Si no cooperas Cogeré una muestra de Nést Sobre mi cadáver ¡Vete tú! ¡Mierda! ¡Oh! ¿Dónde está Leon? ¿Dónde está Leon? Si lo has dejado medio muerto Le dicen Ah, ¿dónde está este capullo? Pues venís y hacemos un fuente de cajas de cartón Pirateo completado ¿Eida? ¿Eida? ¡Mierda! Pirateo completado Vale O sea, ya vuelvo a estar con el Sex symbol A ver, vamos Vamos a buscarla Por aquí no Vamos a ver si ahora tenemos el ¿Tenemos esto? Ah, pues sí Ahora funciona Antes no Vale 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 Y con este señor ¿Qué tendré? Sigo sin Yerbitas Si es un fuerte cohete No sé yo si sería Emperentrándome Emperentrándome Yo he pasado por Crow Yo, yo ya digo Yo cuando me digáis Oye, que empieza el apocalipsis Yo Ponía que eran Cuarenta y tantas horas ¿No? O ciento cuarenta y algo horas No sé cuántas eran Eh, a pie Vale, bien Bien Y yo me planto ahí Yo voy andando Porque soy de Bilbao Que si no luego intentará comer Hombre, claro que sí En casa no falta chocolate Y vuelve el avispado de Leon Eso no Ochenta horas creo Y que no es tanto Bueno ¿Aquí puedo lutear algo? Sí, balas Bueno, chao Noob Gracias por pasarte, tío Esa para el chocolate Como para la bola Como para una bola Aquí tiene color fuerte Sonidos más agradables Sonidos más agradables, eh ¿Aquí hay algo para coger? Vale ¿Por la derecha que hay luz? ¿O por la izquierda que hay oscuridad? Vamos por la izquierda ¿Qué ha sonado? Mira, balas de escopeta A ritmo Google Maps Eso es Vale Vale Ahí está Hepatitis Cinta de vídeo Vale Oh, su puta madre Qué susto me ha dado el cabrón A ver Oli Venga A este le puedo coger algo No Vámonos Ahí pilla estas cosas desconocidas Eso es No puedo Uy Hola, señor Vale Ahí hay un señor que está castigado ¿Qué te pasa, señor? ¿Qué has hecho? No sé qué hace esto Componente electrónico Vale Uh Vale Yo no quería hacer eso Ya nada me fue sorprendido Vale ¿Qué se ha caído? Ese Se ha caído Se ha caído el que estaba ahí arriba Ala ¿Cómo? No tengo No tengo nada Para utilizarlo ¿No? No Vale Igual Tengo que hacer más tarde De lo del Vale Pero a mí le da más emoción Mierda No Cabrona No puedo Vamos para allá Mira un otro Ey No Yo no quería bajar A ver Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver 23.680 ánimas Yo me paso la vida leyendo en partes de trabajo Vacaciones Campo Empresa Comprobar Hostia Es que claro ¿Qué emoción puede haber? Exacto Las vacaciones Pero bueno Eso podría ser una despidación Vamos a meternos por ahí A ver qué pasa ¿No puedo? No Hostia Vale Vale, vale Sí, eso digo yo Mierda Coño, pasa Hierba azul Vale Aquí no tengo nada para meter ¿Qué si en sí? El otro día jugando al WoW me pone uno A ver Alguien que haya ido a esa madre morra Compro H y resuelvo Voy a realizar una suicidación Vale Vamos hacia esa cosa Que hemos visto ahí Vale Pólvora tampoco me importaría ¿Es buena idea que toque esto? No, no es buena idea No es buena idea No es buena idea Vale Vale, no No es buena idea tampoco No es buena idea Ala Dos cuchillos Recarga Hostia ¿Me ha escupido en toda la cara? Venga Tres Venga ahí Ya está, ya está Sí señor Sí señor Vale No era buena idea No era buena idea tocarlo Yo pensaba que sí Adorable Yo pensaba que sí Pero no era buena idea tocarle Yo es que claro Si veo algo raro Hay que tocarlo Vale Eso no me ha dado susto eso Vale Vale, guay Un tranvía Un tranvía Interesante Ah, me acuerdo del demogorgon de Dustin Me pongo triste Ese era bueno Sí, bueno Eso es Pues seguramente Ese demogorgon A ver Demogorgon Yo creo que se me haría menos que mis gatos El demogorgon No me salía la palabra El demoperro Corrió a la sede de Umbrella Tenía pinta eso de De blandito ¿Sabes? Despistes de todo A ver Director Owens Sí, eso es El gatete Eso Eso te iba a decir El que quería chocolate Era Crow Y no el demogorgon Que se sang Se quería sangre No dejan de sonar las alarmas Por todo Nest No sé qué está pasando Pero se oyen disparos Y no puedo contactar con mi jefe de sección Estamos atrapados Envía ayuda de inmediato Director Owens La situación es extrema Nest ha sido contaminado con el virus Es increíble El sistema de seguridad no se activó ¿Es cosa del exterior? No se me ocurre quién más podría ser ¿Y por qué? Mayer y Kim han muerto No dejo de toser ¿Por qué no me contesta? Director Owens Tú Has sido tú Todo él Eh Y ahí pues se le ha doido De petar el word Y no ha terminado de De escribir la carta ¿Dónde estará? Sí, sí, sí De sustancioso, eh De que Venga, para abajo Sí, ¿no? Espera ¿Aquí? Uy, a poco más Vale, aquí no tengo No tengo la combinación Pero brevemente ¡Rrrrrr! No No, me acabo de cargar Un bicho de laverno No, ni a mí Venga Mira, ahí está Ahí está Ahí está Sálvala Que está buena A ver Ya voy A ver Ahora voy a ver Qué hay en esta habitación Tranquilamente, eh O sea, me estoy tomando Mi prisa Pero Pero voy a ir Haciendo mis cosas Cogiendo mis balas Organizando mi inventario Pero ya voy Ahí está Ahí mira La cinta de vídeo Vamos a ponerla Por favor Por favor Para Por favor Para King Patrick Por favor No 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 ¡Manacimonstruos! No te faltan Hostia tú Las ratas ahí comiendo El virus Esas ratas lo han esparcido Cojonudo Vale ¿Qué más hay por aquí? Vale Aquí hay algo que Puedo pulsar Desbloquear la puerta Del área U He perdido La cosa que La cosa que indica Cómo desbloquear La puerta del área U Durante el caos Del último Del último traslado Sé que tienes que meter Un enchufe En cada terminal Pero si alguien recuerda Donde va cada uno Que se enrolle Y comparta la información En este tablón Vale Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Vale Vale Pues ahora Voy a guardar Bueno voy a ver En el baúl Primero que cojo Que mantis me lia Y me equivoco A mi me cae bien Steve A mi no me cae mal Bueno este me lo quedo Para Para que se gaste Y Ya estaría Ah y Balas de magnum ¿Dónde estáis? Tu 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 Munición de magnum Tres Munición de magnum Porque Me da a mi Joder Ya no escribo bien Ni mantis Mantis Componente electrónico Vale O sea que yo Que igual Esta es la que no puedo abrir Y aquí tenemos otra Si Mi punto fuerte Pero encima Quisiera saber Eso es Papa de las cloacas Si el El otro O sea si puedo acceder Al Al sitio donde Ada antes ha dejado Un componente electrónico Porque no sé si será Lo mismo Vale Vale Igual con lo que ponía Igual hay Algún Alguna pieza Que me sobra Alguna pieza Que no debería Estar ahí A ver Es decir Yo ahora tengo una Examinar Que es un enchufe de peón ¿Vale? Vale Este será el fil Y caballo O igual Con estas Ya me vale La torre La torre Si que era el otro La torre y el caballo Están en la misma pared El alfil y la reina No iban juntos La reina y la torre Estaban cara a cara El peón No me sirve De nada Voy a probar A ver si Si eso me sirve De momento voy a ir para allí Y me quedo con el peón Que es el único Que no lo nombra Para Pero no se si después Y si no Porque me quedo con el peón Y ya lo Ya lo recogeré Mira otra caja fuerte No No Señor Ala Que te zurzan Te fuqueen bien Exit Hostia Bueno Espérate Ahora volvemos Y el barroja Voy a dejar algún huesco Herramienta Pulse la ID Requerida Para acceder Al tramvía Vale Pues ya usaré La ID Requerida Para acceder Al tramvía Acuse de recibo El siguiente objeto Ha sido entregado En la ubicación especificada En el pedido Caja fuerte Ignífuga La combinación Está escrita con tiza En la parte de atrás De la caja Recuerde borrarla Antes de usar La caja fuerte O sea En la parte de atrás De la caja Adelante La parte de atrás De la caja A ver Dos izquierda Dos Doce Ocho Vale Dos Doce Ocho Ahí está Toma Culata Culata de escopeta Venga Sí señor Sí señor Sí señor Venga Vámonos Vámonos ¡Oh hijo de puta! Susto maldado ¡Es chino! ¡No! Maldito sea ¡Ey! Planta verde Necesito planta verde Mierda Venga Baja esto ¿Qué se ha abierto? Vale Se ha abierto eso de ahí Vale Tengo más granadas ¡La tochopeta! ¡La tochopeta! ¿Y por el otro lado ¿Qué había? Aparte de que Aparte de que Estos se me levanten Que hay algo interesante Esto Sí Venga 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 No puedo No Vale No estoy seguro De que sea por aquí O por el otro lado Llave Vale Esta era de la zona Donde Donde estábamos Antes con nada Es que hay muchos sitios Aquí para ver Me abruman mucho Cuando hay tanto Hay tanta cosa Para ver Porque encima No me quiero dejar nada ¿Eh? ¿Qué es eso? Cojones Un alien ¡Corre! ¿Qué ha sido eso? Un alien Es un maldito alien Un maldito alien Tú Vale Hasta aquí Más roto que Más roto que lo que yo te diga A ver Voy a subir Igual intento subir arriba No sé si aquí abajo Hay más camino ¿O no? ¿Qué juego más asqueante? A ver Pero bueno A ver Vamos a ver Aquí de hecho puedo Ir a algún lado No No puedo hacer nada más aquí Creo que tengo que subir para arriba Hombre Mis grititas siempre son sexys Se me salió Se me salió de ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico, papu! A ver Aquí tienen que estar Los dos petardos ¿No? ¡Ah! ¡Qué susto me has dado! Paso 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 de ti Ah, mira por dónde estamos Por aquí Mira dónde estamos tú Vale, 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 vale Bien Bien, 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 bien ¿Aquí había algo? No Eh Pues no Me he vuelto a liar para nada ¿En serio me he vuelto a liar para nada? ¿Me he liado para nada? Yo pensaba que No, ¿cómo volvíamos al otro lado? Igual no podemos volver Yo creo que No, creo que me Que me he liado totalmente La cosa es que estoy intentando recordar Donde había visto el Me he liado, ¿no? O sea, he tomado un atajo Creo que he tomado un atajo ¿No? Ahí está el señor No No, cabrón Muy bien, los atajos son bien Sí, pues He tomado uno encima He tomado un atajo Pero vamos A ver Aquí No 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 Encima de Encima de que no puedo bajar Toma Ahí te la quedas Ahí te la quedas Toma Toma Oh Jojones Joder Aquí Aquí, aquí Hostia Oh No puedo Ah, vale No, que es El que Era solamente El atiatajo Hostia, tú Me he puesto hasta nervioso Y todo ¿Qué cojones Era eso? Espero que no venga Vale Joder Vale ¿Ese señor ¿Cuándo se va a despertar? ¿Ya? Vale 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 ¿Te vas a despertar ya? ¿O vas a esperar a que coja un par de cosas? Rollo de película Pues no tengo espacio Pues lo que voy a hacer es tirar el cuchillo este de mierda Descartar Eso es Sí Y tengo una riñonera aquí Y tengo una riñonera aquí Y acabo de descartar un cuchillo porque no tenía espacio Me cago en mi vida Aquí está Aquí está Sí, pero ahora Nos vamos por aquí Por aquí Por aquí Eh, aquí ¿No puedo? Ah, vale Así soy Venga, más balas Eso siempre es bueno Folleto Festival de jazz Z, Z No sé por qué está marcado S, Z S, Z S, Z, F S, Z, F Puede ser la taquilla Que antes hemos visto Que no me acuerdo ya dónde estaba Pero antes hemos visto una taquilla que pedía S, Z, F No sé dónde podía estar la taquilla de antes Sí, no Había Es que Recuerdo eso Recuerdo una taquilla que me pedía Venga, saca la linterna ¿Por qué no vas con la linterna siempre, tío? Te pones muy nervioso Anda, vale Creo que ya sé dónde estamos Esto no es Esto Esto no es lo que sube A la comisaría O me lo estoy inventando yo Y esto es lo que sube a la comisaría Sí Vale, 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 vale Venga, guay Vale, vamos a Vamos a guardar Antes de nada Y a ver Esto lo guardo Esto lo guardo Esto lo guardo Rollo de película Vamos a ir a revelarlo ahora ¡Bum! Comisaría ¡Bum! Vale, y tengo ya Esta herramienta Y esta llave Con una etiqueta Vale ¿Y pasa algo Si vengo aquí ¿Sigue estando el capullo este? Sala de registros ¿Esto qué tenía? Ah, vale La llave del corazón Que nada Ah, mira Podría ir a por otra de No me vendría mal Otra de Ahí tenemos Vale, sala de observación Y de interrogaciones La sala de prensa Vale, vale Esto es lo que rompió el otro Que dije A ver si Si se podía Si se podía ir Ahí nos queda Algo por ver Pero supongo que será Alguna Alguna tontería Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Cerradura con dial Pero no creo que sea eso Es que igual Hasta que no tenga la llave del corazón No puedo hacer nada Ahí me pone Que tengo algo todavía En la En la biblioteca Pero igual no puedo hacer nada No, yo creo que tengo que bajar A lo del puzzle Vamos a bajar A lo del puzzle A no ser que me digáis que no Yo voy a bajar A lo del puzzle Vale, espera ¿Por aquí a dónde me estoy metiendo? Por aquí tengo algo Pero cuando vuelvas A bajar Echa un ojo a la sala Por la que has entrado ¿Dónde has sacado el lío? En la linterna Vale Pues Vamos a verlo Nos ha sacado aquí el lío En la linterna Vale ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Y esto? No, no puedo Ah, espera Dale, vale, vale, vale Espera El USB El USB Ese ni lo había visto No sabía ni que ahí había una cosilla de esas El USB Gracias Mantis El USB El USB El USB A ver, tú Stilt Stilt Muy buenas ¿Cómo estás, tío? Vale, vale Que bien En esta vida se puede ser tontito Porque te ayudan Desde el chat Marco ¿Cómo estás? Eh ¿Por aquí? Usar Venga ahí ¿No? ¿Qué pone? Ah, espera, espera, espera No puedo No puedo quitarle Joder Ahí A ver Ahí está Tenía que terminar algo Ah, no No pasa nada Jolín, faltaría más Cañón largo Cañón largo Cañón largo Tú No No puedo ya ¿O para qué es? Ah, vale Coño, es para la Para la Magnum Ahí, ahí Cañón largo Sí, señor Toma ahí Ya Ya no me caben las armas Ahí, qué barbaridad Claro Mi padre me decía Tu hijo Tienes que ser inteligente Y yo digo ¿Para qué? Si me voy a hacer streamer Lo van a hacer todos Desde el chat Me decía Lo que tienes que hacer Es sacarte una carrera Y yo decía No, lo que tengo que hacer Es conocer a Despistes Y que él vaya completando Los puzzles Para que luego lo veas ¿Primera vez que he jugado esto? Sí, la primera vez O sea, jugué al original Pero no había jugado al remake Vale, guardamos esto Nos guardamos esto Podemos ir a lo del rollo De película Que dónde tenemos La habitación Oscura ¿El cuarto oscuro? A ver ¿Cuarto oscuro que está aquí? Pues venga Vamos a ir Y vamos a confiar En que no esté El Tyrant Por aquí Que no esté El señor X No hago caso A los leakers A veces pienso Que tontito Y otras pienso Que grande es el muy cabrón ¿Por qué? O sea ¿Por qué soy tontito? Lo sé ¿Por qué soy grande? No No sé ni si no es de mi intervención No, la verdad es que no El rollo de película Vamos para allá Escondite Un toc ¿Esto? A ver ¿Dónde he visto yo un tocadiscos? ¿Hemos visto un tocadiscos? No sé dónde Son cada uno de los dos Estoy igual En la zona de los despachos Igual No sé dónde he visto Unos tocadiscos En el subnático Bueno, vale Un tocadiscos Yo lo llamo tocadiscos Porque es de las radios estas Que llevabanse ahí A la playa De esas Yo lo llamaba tocadiscos Aunque después era una Era una radio Vale Casete y discos Van en la misma zona No, esto me lo voy a llevar Porque voy a volver al Voy a volver al sitio de antes Al menos quiero volver a la zona De las De las piezas ¿Alguno de estos puede ser? Mira Aquí no había uno de ellos ¿No era uno de ellos aquí? No No Yo me salgo Y dije Y dije al hombro Les llevamos a todos aquí A mí por eso me gustó El de Forest Porque Porque dije Hostia, puedes llevar dos troncos Sale Stars Puntos Donde Marvin te salva Vale Pues eso lo voy a dejar Para el siguiente Entonces hay que volver Hay que volver por aquí Oscar Muy buenas ¿Cómo estás? Vale Vamos a ver si por aquí puedo volver Pues muy bien Ya A punto de finalizar esto Porque A ti Tú Vas a abrir Del Vas a abrir directo Pequeña A ti A ti A ti A ver si va a abrir directo A tirari Que está por ahí Creo que está por ahí No He hecho directo tres horas Así por la tarde Ahora abre pistas ¿Vas a abrir despistes? Oli Estoy que me caigo Pues a ti A ti ¿Te apetecen unas partidas De DVD O de O de Death Island? ¿Qué quieres? Es raro que no me hayas dormido En la silla Danny Rich es amigo tuyo ¿No? Sí Bueno Nos conocemos De los directos Y esas cosas DVD Pues venga DVD Mira Toma Vale Es de Magnum No las había visto antes Pues vale Voy a guardar Y abro DVD Aunque creo que guarda hace poco Pero ya Voy a terminar de guardar Y Y abro DPD Que por algunas razones Tilt Quiere Quiere gastar los puntos Es que ha hecho Raid conmigo Raid dices De Twitch Si es de Twitch No me ha llegado Notificación Hostia Pues Y Me ha llegado igual No me ha llegado Notificación De la De la Raid Bueno Si es así En cualquier caso Gracias Danny Pero No me ha salido No me ha salido notificación Por aquí Me he unido Gracias a eso Joder Pues No sé Habéis visto alguna notificación Y yo no me he dado cuenta Yo es que aquí No he visto No he visto nada Bueno Bueno De todas maneras Pues eso Pues Gracias De todas maneras Danny Si estás por ahí A ver Urban Ahora he caído Que es despistes Porque da Es despistes Porque da pistas Boom Joder Anda 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 Que Menuda gente Bueno chicos Pues Gracias por el follow Oscar Muchísimas gracias Pues nada Pues ahora Vamos a cambiar Al Al DVD Vamos a cambiar Al DVD Y así Ya que se une A quien quiera Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar